Salchichas hervidas, asadas, con salsa de curry. En Hermann's German, en el sojo londinense, se trabaja a toda máquina. Parece ser de muy buena calidad, me gusta, es muy sabrosa. Pasé un año en Berlín cuando estudiaba. Por eso quise ver si lo que ofrecen aquí, la cocina alemana, estaba a la altura de mi experiencia en Alemania. Y así fue, es muy bueno. Soy alemana y allí normalmente no como currywurst, este tipo de salchicha, pero viviendo aquí sí lo hago porque me devuelve los sabores de mi país. Florian Frey emigró a Inglaterra hace unos 10 años siguiendo a su novia, Asade Falashahi, que en aquella época estudiaba en Brighton. Entonces no imaginó que las salchichas se convertirían en su profesión. No figuraba en mis planes vender salchichas. Nunca lo imaginamos. Jamás en la vida. Comenzó como algo tan pequeño y fue desarrollándose. Ahora estamos muy felices de haber llegado a esto. Y todos se lo deben al amor por la salchicha alemana. Como en Inglaterra no se consigue, al principio importaban pequeñas cantidades para ellos y algunos amigos, directamente de su carnicero en la selva negra. Llenábamos nuestras maletas, nuestras mochilas, pero para nuestro propio consumo, porque era algo que extrañábamos. Uno se dice, es algo delicioso y aquí no lo tienen. ¿Por qué? Tenemos que mostrar a todos lo ricas que son estas salchichas. Y así surge Hermann the German. Con un remolque especialmente preparado, recorren los festivales de música. La gente está encantada con las salchichas y con el nombre. Una burla a la manera en que los alemanes pronuncian el inglés. Todos pasaban y al ver el nombre se reían. Sacaban fotos. Ni miraban lo que ofrecíamos para comer. El logo, allí en medio del campo, en el remolque. Eso lo hacía interesante. En un fin de semana habíamos vendido casi todo lo que habíamos comprado y era mucho. No entendíamos lo que estaba pasando. Su primer local abrió hace tres años en el centro de Londres, cerca de Trafalgar Square. Salchichas de cerdo, de ternera y también una variedad con chile. El éxito de ventas es la currywurst. Una tonelada y media de salsa de curry se consume mensualmente en las dos sucursales. Las salchichas, 800 kilos por mes, se siguen importando del sur de Alemania. Muchos dicen, puedes utilizar productos más baratos que nadie se daría cuenta, pero no es así. En Londres hay tanta comida de calidad que solo puedes llamar la atención y tener éxito cuando lo que ofreces es efectivamente lo mejor. En Hermann's the German también hay chokrut, una novedad en el menú, ya que en Alemania acompaña solo cierto tipo de salchichas, pero para los británicos, si no hay chokrut, no es alemán. La gente se enfadaba y se iba. Si no hay chokrut, no quiero salchichas. ¿Ustedes son alemanes y no tienen chokrut? Entonces decidimos que había que incorporarlo a nuestra carta. La gente lo pedía y ahora incluso nosotros también lo comemos porque es realmente delicioso. Es realmente delicioso. A veces. Entretanto hay otros locales de salchichas en Londres como The Verse Club en el distrito financiero o Quitsentlang frente al mercado central, pero ninguno es tan exitoso como Hermann's the German. Florian Frey participó como experto en salchichas en el programa del mismísimo Jamie Oliver. Si vas a Alemania con esto, no te tomarán en serio. En 2012 se hicieron cargo de la comida en los premios MTV europeos y ganaron una nueva fan. La modelo Heidi Klum encargó de inmediato una docena de las salchichas de Hermann. Solo falta saber, ¿quién es el famoso Hermann? Es algo tímido. Creo que lo vi hoy por la mañana. A veces viene un rato a la mañana. Les caería bien si lo conocieran. Es un tipo especial. Pero aún sin mostrarse, lo cierto es que como embajador de la salchicha alemana, la carrera de Hermann ha sido fulgurante.